Ahí vieron a una mujer caminando Espero que ella mueve las caderas y corazón se me pone coltero ¡Escupiambera, escupiambera, 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 escupiambera ¡Ey! ¡Guacha de ingeniero, mira! ¡Ey! ¡C expecting a?!? ¡C կ Frederick, s McCain! ¿Y sigue esa mujer que mirando? ¿Y sigue con yo que me ibaง a'? ¿Y sigue con yo que me ibang a? ¿Y sigue con yo que mi bien? ¡T しupiambera, escupiambera, 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 escupiambera de las caderas y corazón me pone coltero Quiero que ya mueva la madera Mi corazón me pone contento Es cumbia mera, es cumbia mera 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 Eso es todo ingeniero Gracias Milton Murcio Gracias por apoyarlo viejo Bueno, vamos a seguir con la voz femenina de Rubi por ahí Dice que ya se cree la señorita con un día Vamos a ver si es cierto Oigan señorita con un día Yo quiero que no te veas Oigan señorita con un día Yo quiero que no te gozara Oigan señorita con un día Yo quiero que no te veas Oigan señorita con un día Yo quiero que no te gozara Me llamo señorita Cusa, porque la huele con el gozo Para la lucha también a la ruta, con el corazón también el gozo Mi boca me cubre caliente, esa es la pucha que llevo yo La belleza de toda la lucha, todos están igual que yo Todos están igual que yo ¡Gosa la reina! ¡Se vale! ¡Santa Rosa! ¡Santos! ¡De Televisión a sus hijas! Oiga señorita cumbia, yo quiero un grote de dar Oiga señorita cumbia, yo quiero un grote de dar Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te velara Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozara Me llamo señorita cumbia, porque la huele con el gozo Ingeniero, démele al monitor O bájele al monitor Me llamo señorita cumbia, tú velamos el corazón Tú velamos el corazón Por ahí, quiero pedir un saludo Que te quede Luisiana, las hijas de Santo Mejía Bueno, y como dicen por ahí que ya no le gusta peludo A ver a quienes no le gusta peludo ¡Qué bueno! Ya me salvé porque se me está cayendo el pecho Bueno, eso va a sonar de la siguiente manera con esa cordillón Para seguir disfrutando esta noche Bueno, dice muchacho Uy, y ese perrito Se lo mandan las hijas Esta santo De Luisiana Para Santo Mejía Oye mi mamá, me pedí con Rocío Corre que Rocío, mi pelo, mi perrito Un perrito muy bonito y me lo digo Ella lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo peiraba Oye Rocío, qué abuelo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no borra esto peludo Se me vea peludo Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no borra esto peludo Ahí estamos en enero, perfecto Y ese perrito Es de Quime Reyes Y eso fue por culpa, jefe Por eso me dieron al perrito Oye mamá, me pedí con Rocío Corre que Rocío, mi pelo, mi perrito Un perrito muy bonito y me lo digo Ella lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo peinaba Oye Rocío, qué abuelo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Por eso me dieron al perrito Yo te estoy pidiendo una explicación Que ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no borra esto peludo Se me vea peludo Que ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no borra esto peludo Se me vea peludo No quiero mucho, 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 e lo digo que eres mucho, mucho, no quiero mucho, h�, hih, 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 Peludos, pelados, bienvenido Peludos, pelados, bienvenido Peludos, pelados, bienvenido Peludos, pelados, bienvenido ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, y como no más tengo dos camisas Es lo que me pongo así que Para todos aquellos Que están como yo Y no más tienen dos camisas Vamos a enviarles esto Ya estamos a punto de terminar Porque no nos dejan seguir No porque nosotros amanecemos Con ustedes aquí Con todas las ganas del mundo Con todo el cariño del mundo Nosotros podemos seguir Hasta la hora que sea Así que no le hagan Pero como esos verdes No quieren dejar de disfrutar a la una No más porque ellos andan trabajando Por ahí Perdón, alías Quiero un saludo por allá Está competido Tierra linda Peyo Álvarez Se van desde aquí, Luciana Sus amigos de hoy en diciembre Y toda esta juventud Y muchachada que está por ahí Está Peyo Álvarez Se les saluda desde aquí, Luciana Y con esta lo vamos a despedir El cariño de hoy en diciembre Arriba, arriba Arriba, arriba El saludo Está Guatemala Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan dos, de la llorina Y él dice la visita, la novia mía Y toda furiosa, así me decía Me salgas también, porque yo te loco Pero hay que quieras que te den Tengo dos pantalones, es que no te gustan No querés estar a la moda, de seguro te cuido Ponerte la tu señora, negro con tu sol Me la bola negra, me la bola blanca Me la bola dos camisas, me la bola blanca y una negra Me la bola negra, me la bola blanca Me la bola dos camisas, me la bola blanca y una negra Y ese de rojo vallando solo Solo, 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 solo Vamos a ver todos haciendo una vueltecita Y desde aquí Luciana Los yernos y las hijas, me la bola blanca y una negra Y me gustan mucho, de la jovenera Ayer le hice la visita, a la novia mía Y toda furiosa, así me decía Tengo dos pantalones, es que no te gustan Tengo dos pantalones, es que no te gustan No querés estar a la moda, de seguro te prohibió Ponerte la tu señora, negro con tu sol Me la bola negra, me la bola blanca Me la bola dos camisas, me la bola blanca y una negra Y por aquí presento a mi castro ¡En el ruido! 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 ¡En el ruido!